voy a usar lana silvia clásica un ganchito para los cruces y agujas número 3 pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran aquí imaginen que estos son los puntos que acaban de montar en sus agujas no se preocupen no va a faltar ni una sola hilera voy a tejer un segundo motivo a lo alto y comencemos imaginen que estos son los puntos que van a montar en sus agujas recuerden punto de borde 38 puntos para el motivo y punto de borde en el caso de que quieran tejer 2 3 4 motivos monta un punto de borde 10 38 puntos para el motivo 38 para el segundo 38 38 38 tantas veces quieran repiten este motivo 38 puntos y al final aumentan puntos de borde vuelvo a repetir no va a faltar ninguna sola hilera acá estoy haciendo un segundo motivo a lo alto para que miren mejor el diseño ya comencemos 1 el diagrama aquí arribita estoy dejándolo pero no incluye punto de borde sólo el motivo ya no voy a tejer dos motivos porque se va a ser demasiado largo también el vídeo hilera 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo que está en el diagrama a partir de 4 revés 1 2 3 y 4 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 hacemos 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 pasamos un punto sin tejer volvemos volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho de esta forma seguimos lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho de esta forma seguimos con tres revés 1 2 y 3 termina el motivo a partir de aquí repiten el segundo motivo hacen cuatro revés así después de los tres revés hacen cuatro revés del revés hacia adelante tantas veces quieran para las principiantes no vayan a confundir y repetir punto de borde no a partir del revés se repite igual del diagrama termina en tres revés repiten desde el inicio ya cuatro revés 2 4 5 derechos así sucesivamente terminan su segundo tercer cuarto motivo punto de borde al revés hilera 2 y todas las hileras pares se tejen prácticamente como se presenta ya para no confundir las muchas se teje como se presenta punto de borde siempre lo van a pasar sin tejer cuando miren como cadenitas es al derecho 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 argollitas envolviendo el punto revés envolviendo el punto revés envolviendo el punto revés revés lazada al revés como cadenita al derecho revés 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 argollita envolviendo el punto revés van a tejer todas las hileras pares van a tejer todas las hileras pares como sus ojitos lo miren como se presenta derecho al derecho revés al revés y las lazadas lo tejen al revés ya esta es la única hilera par que voy a mostrar acá como argollitas envolviendo el punto revés porque se va a hacer demasiado largo el vídeo cuando las hileras nada más pues es como miren nada más prácticamente en las hileras y en el caso de los puntos de borde por decir el último punto de borde siempre al revés y si se dan cuenta el primer punto de borde siempre lo paso sin tejer y el último lo tejo al revés nos vemos en la siguiente hilera era tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro revés 1 2 3 y 4 5 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 pasamos un punto sin tejer volteamos volvemos tomamos dos puntos por dal tibia entonces a dos puntos Fox vamos a cambiar nuestro Rainbow la tierra y las tor Uliscundos pegamos por un ejército de los cómodos cinta v好 y ten testosterona los peeamos dos puntos volvemos tomamos dos puntos por delante y los llevamos juntos al derecho la lazada un revés un derecho miren cuando yo tengo un revés debajo y tengo que tejer un derecho no lo tomo normal sino la hebra contraria para que para que no se retuerza los puntos siempre fijándose en la hilera anterior siempre 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 fijarse en la hilera anterior depende de eso se toma ya sea la hebra de atrás o de adelante ya en depende que quieran tejer por decir aquí vamos a hacer nuestra lazada revés derecho y revés en este caso tengo un derecho debajo lo tomo la hebra contraria revés revés derecho revés lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejamos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho 2 revés termina el motivo punto de borde al revés seguimos hilera 4 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 1 2 3 4 tomamos un ganchito o aguja auxiliar pasamos dos puntos lo ponemos hacia delante dos derechos lo ponemos hacia atrás tejemos tres derechos devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos tres puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos tres derechos derechos devolvemos los tres puntos y tres tejemos tres derechos uno dos tres derechos 5 revés 1 2 3 4 y 5 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada un revés un derecho un revés un derecho un revés lazada tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho un revés punto de borde al revés hilera 6 hilera 6 hilera 6 los puntos como se presentan las lazada al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro revés 1 2 3 4 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 4 revés 1 2 3 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos los dos puntos devolvemos los dos puntos devolvemos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés un derecho un revés un revés un derecho un revés 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 un rev un revés seguimos una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto volteamos devolvemos y tejemos dos puntos juntos al revés al derecho punto de borde esperas aquí termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 8 los puntos como se presentan y nos ven las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 2 3 4 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 4 revés 1 2 3 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho un revés un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho volteamos los dos puntos de volvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada tomó volteamos los dos puntos de volvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada termina el motivo punto de borde al revés ya aquí en hilera 10 miran les voy a decir algo chicas hermosas preciosas aquí en hilera 10 en las hileras pares en ocasiones para las que desean o para las más avanzadas si desean en estos costados de aquí acá las lazadas de los costados lo tejen al derecho en la siguiente hilera y las demás hileras lo tejen al revés pero para las principiantes si no quieren confundirse lo pueden tejer todo al revés no va a variar mucho pero si quieren un tejido más prolijo los de los costaditos de estos lados solo el costadito está solo está lazada y solo está lazada lo pueden tejer al derecho ya es a criterio de cada una pero es nada más como recomendación para las que desean vamos a ir tejiendo varias hileras cierto en las hileras pares igual lo van a hacer esas lazaditas de los costados al derecho y las demás lazadas al revés pero es depende de cada una ya seguimos hilera 10 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera hilera 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con 4 revés 1 2 3 4 tomamos un ganchito pasamos 2 puntos lo ponemos hacia atrás 3 derechos 1 2 3 devolvemos los 3 puntos 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 y tejemos 3 derechos 1 1 2 2 y 3 5 revés 1 2 3 4 y 5 una lazada tomamos 2 puntos por detrás por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho seguimos con un derecho un revés un derecho un revés un derecho volteamos los 2 puntos de volúnticos de volаковos de volcamos 2 puntos de volvamos 2 puntos por delante y los tejemos juntos al derecho un lazada volteamos especialmente un momento volteamos si estamos bien de la lazada volteamos los dos puntos de volvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 12 los puntos como se presentan las lazadas como mejor prefieran en este caso les recomendé las lazadas de los costados lo teje tejer al derecho y las vemos lazadas al revés ya y nos vemos en la siguiente hilera 13 ojalá me logren escuchar bien está comenzando a llover y ya hilera 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 1 2 3 4 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 y 5 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho derecho un revés derecho volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada 2 revés punto de borde al revés hilera 14 los puntos como se presentan las lazadas como mejor prefieran los de los costaditos las lazadas de los costados lo pueden tejer al derecho en esta hilera y las demás al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 1 2 3 4 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 y 5 seguimos aquí con 7 revés 1 2 3 4 5 6 7 lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lanzada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés volteamos aquí es un derecho y un derecho derecho volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada y 3 revés 1 2 3 punto de borde al revés hilera número 16 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con tres revés 123 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejamos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés una lazada tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 seguimos una lazada 3 6 7 de los 7 acá nos toca hacer ya 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 4 revés 1 2 3 4 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quiera punto de borde al revés hilera 18 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera era 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho y seguimos con una lazada un revés un derecho un revés una lazada tomamos dos puntos por detrás si los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 y 5 4 revés 1 2 3 4 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 20 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera 21 ojalá me logren escuchar bien está comenzando más fuerte la lluvia ya saben chicas que yo vivo en el campo y ya se escucha más en el techo que tengo yo la lluvia de seguimos hilera 21 pasamos un punto de borde sin tejer un momento ahí ya un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés pasamos un punto sin tejer volteamos el punto devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés un derecho un revés un revés un revés una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho 5 revés 1 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia atrás dos derechos dejemos tres derechos tejemos tres derechos tejemos tres derechos 1 2 3 devolvemos los dos puntos dos derechos un revés tomamos un ganchito pasamos tres puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los tres puntos tejemos tres derechos 1 2 3 4 revés 1 2 3 4 punto de borde al revés hilera 22 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera 23 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos pasando un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho Una lazada, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Una lazada, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. una lazada, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos 2 puntos y los tejemos juntos al derecho, 4 revés, 1, 2, 3 y 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, 1 revés, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, 4 revés, 1, 2, 3, 4, termina el motivo, segundo motivo de los 2 puntos juntos hacia adelante, punto de borde al revés, hilera 24, los puntos como se presentan, las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera, hilera 25, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un derecho, un revés, un derecho, volteamos los 2 puntos, devolvemos, tomamos 2 puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, una lazada, volteamos los 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, una lazada, volteamos los 2 puntos, devolvemos, tomamos 2 puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, una lazada, 1, 2, 3, 4, 5, un revés, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, un revés, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, seguimos, 4 revés, 1, 2, 3, 4, termina, segundo motivo de la lazada hacia adelante tantas veces quieran, punto de borde al revés, aquí hilera número 26, en este caso de las lazadas, las lazadas de los costaditos pueden tejerlo al derecho y las demás lazadas al revés, pero es opcional, pueden hacerlo como ustedes mejor prefieran, en hilera número 26, ya solo es una recomendación si así lo prefieren, pueden tomarle en cuenta las lazadas de los costados, nada más, al derecho en las siguientes hileras, nos vemos en la siguiente hilera, hilera 27, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo con un revés, una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, una lazada, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, seguimos con un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, volteamos los 2 puntos, devolvemos, tomamos 2 puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y cinco revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos un ganchito o aguja auxiliar, lo que prefieran, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia atrás, tres derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los tres puntos, tejemos tres derechos. Uno, dos, tres, cuatro, revés, uno, dos, tres, cuatro, punto de borde al revés. Hilera 28, los puntos como se presentan, las lazadas al revés y en las dos lazadas de los costados lo tejen al derecho. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 29, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con dos revés, una lazada, tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, tomamos dos puntos, lazada, tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho, un derecho, un revés, un derecho, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, una lazada y seis, revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un revés, cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro revés, uno, dos, tres, cuatro. Termina el motivo, segundo motivo del revés hacia adelante. Punto de borde al revés, hilera treinta, los puntos como se presentan, las lazadas al revés y las lazadas de los costados lo tejen al derecho. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera treinta y uno, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con tres revés, uno, dos, tres. Lazada, lazada, tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho. Lazada, tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho. Lazada, tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho. Un derecho, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada y 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 5 derechos 1 2 3 4 5 un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 4 revés 1 2 3 4 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante punto de borde al revés hilera 32 los puntos como se presentan las lazadas al revés y las lazadas de los costados al derecho nos vemos en la siguiente hilera aquí termina el motivo en estas 32 hileras nos tocaría tejer hilera 33 hilera 33 igual que la hilera número 1 se ve muy muy bonito y se forma así aquí de nuevo hilera 33 tejer igual que la 1 hilera 33 igual que la 1 y así sucesivamente repiten el motivo tantas veces quiera es un punto muy muy bonito otras me preguntan por si hilera 33 igual que la 1 cierto hilera 34 4 igual que la 2 hilera 35 igual que la 3 así sucesivamente es todas todas las hileras que hemos tejido solo se repite ya no confundir solo es repetir hilera 33 igual que la 1 eso sería todo hasta pronto y y Gracias por ver el video.